La conductora de Mañanísima apuntó contra Aníbal Lotoki y la defensa que hace su esposa, Majo Favarón.Las recientes declaraciones de Majo Favarón, la esposa de Aníbal Lotoki, sobre la muerte de Mariano Caprarola donde mencionó una antigua operación de glúteos que el asesor de moda se hizo, desligándose al médico, consiguió que Carmen Barbieri no se contenga. Voy a decir algo, pero no voy a decir quién. Me mostraron unas fotos de las piedras que le sacaban del riñón a Mariano, aseguró, en Mañanísima, Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 horas, antes de revelar cómo son las impactantes imágenes. Yo vi esas fotos. La manito de Caprarola con las piedras ahí. Me acaban de sacar esto, contó en el ciclo, mientras iba tomando calor contra la esposa y mano derecha del cuestionado médico. Él iba a sacarse las piedras porque algo se las había producido. Si ella dice que un cirujano le había puesto las prótesis, que no venga a decir, las prótesis no te matan, lanzó, molesta. Se operaba muy seguido y ahora culpan al otro lugar donde estuvo internado Mariano y el cirujano que lo operó. Vamos, loco, exclamó. Está defendiendo lo indefendible, arremetió.